Para mí estar tomando el juramento hoy al Ministro de Ambiente aquí en Comodos de Redavia también es para destacar una persona de aquí de Comodos de Redavia que tiene prácticamente 20 años, casi 20 años, en planta del Ministerio y hoy un colaborador de la planta del Ministerio se está haciendo cargo del Ministerio con todo lo que ello implica. Quiero destacar y agradecer el excelente trabajo que se ha ido desarrollando durante todo este tiempo y el acompañamiento que he tenido por parte de Eduardo. Entonces un fuerte aplauso también. Un colaborador de excelencia que nos va a seguir aportando de su conocimiento, de su sapiencia, de su responsabilidad y todo ese compromiso que tiene por la Administración Pública más ahora que lo necesitamos con una nueva impronta en la nueva agencia que estamos poniendo en marcha para mostrar todos los productos de la provincia del Chubut en el mundo. A todos, a todos los ministros, hoy estamos comenzando un nuevo año con una renovación prácticamente del más del 50-60% del gabinete. A todos desearles lo mejor. Y a Roberto decirle que va a tener el acompañamiento incondicional como lo hemos tenido con todos y cada uno de los ministros que están apostando a esta gestión. Creo fervientemente en el conocimiento y en la responsabilidad de él, por eso lo hemos convocado y decirles que a todos ustedes que estos dos años que quedan de gestión le vamos a poner la impronta, la responsabilidad que ustedes ya saben que le venimos dando aún en los momentos más difíciles y hoy estamos comenzando una nueva etapa luego de muchos sacrificios, de mucho esfuerzo y de muchos insabores. Por eso necesitamos el compromiso absoluto de 7x24 y no tengo dudas que así va a ser. Desearle el mayor de los éxitos y reitero el pleno acompañamiento a todo el ministerio por todo lo que ello significa tanto como lo venimos haciendo con todas las medidas que hemos tomado y que vamos a llevar adelante y que estamos ejecutando y las vamos a concretar en estos dos años de gestión que quedan. Muchísimas gracias.